Miren hermanos, ya están corriendo Hermanos, allá hubo una provocación, les voy a mostrar Allá hermanos, hay encapuchados Hermanos, estamos en la marcha de la UNAM Y vean toda la gente que hay aquí Esto fue lo que pasó No venimos con ninguna mala intención Pero eso sí, jamás nos van a callar Somos uno solo Van organizados, van organizados por bloques Van universidades, no solamente hay de la UNAM Hay muchísimas universidades de la ciudad Así que vamos a ver cómo está Miren hermanos, es la UAM Yo soy egresado de la vocacional 13 Aquí la idea es unificarnos todas como escuelas hermanas Que a final de cuentas esos somos Para evitar que amedrenten a los compañeros Porque ok, la mayoría de aquí son de vocacional Pero güey, no nos van a amedrentar si de 100 podemos ser 1000 Claro, claro Muchas felicidades, de verdad Es un orgullo platicar con ustedes Y que buena onda que el poli venga aquí a ayudar Hermanos, algo está pasando ahí en rectoría Sin violencia, sin violencia Compañeros, hay actos de provocación Pedimos calma Hermanos, allá hubo una provocación Les voy a mostrar Allá hermanos hay encapuchados Y acá están los metrobuses ya rayados Hay un buen de desmadre por unos encapuchados hermanos ¿Cómo lo ven? Aquí hermanos están peleando filosofía con otras facultades Porque empezaron a pintar ¿Ustedes pueden tampoco decir que no se puede? Porque una fue un activismo Ellos también entonces pueden pintar porque quieren Pero son pocos, no es la mayoría La democracia ha llevado al fascismo ¿Somos los que vamos a saber de eso? Sí, pero si ellos están acordando pintar hay que dejarlos En las otras facultades se acordó no dañar el patrimonio En las otras facultades pero en otras no y no tenemos por qué imponer Le están diciendo a la chava que no pinten pero se ya quiere pintar Es su forma de expresarse, vaya 39, 40, 41, 42, 43, justicia Tengo una pregunta para ustedes ¿Somos universitarios cuando nos dan un premio? ¿Cuando hablan de nosotros? ¿Cuando le dices a tu padre y a tu madre Oye, entré a la UNAM o cuando tenemos problemas Cuando nos están apuñalando Cuando hay mujeres violadas Cuando nos están asaltando dentro de nuestra propia casa de estudios Cuando las cámaras no sirven Cuando los de vigilancia en vez de inspirarnos paz Nos inspiran miedo Cuando en vez de protegernos nos están matando Somos el futuro de esta nación Y mi pregunta para ustedes es ¿Qué esperan de esta nación? Hermanos, creo que nunca podré expresar con palabras El orgullo que siento al estar en esta generación Al estar en esta generación Que gracias a distintas situaciones Nos hemos unido Desde UNAM, Poli, Guam, escuelas privadas Gente que no tenía nada que ver ahí Gente que ya había terminado sus estudios hace muchísimo tiempo O a la gente que únicamente está ahí por el placer de informar Hoy estoy seguro que no solamente se unió la UNAM Se unieron los jóvenes Y más importante, se unió México ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones!